y vamos a ver, Luzon siempre me gusta mirar la cédula, el carnet por si acaso, una vez agarramos un señor ahí con un carnet falsificado Coronel Luzon no coge esa, él siempre está muy pendiente de todos esos documentos, ahí está ven, está legal, se fue y y y y y y y que no te está el servicio que no te está el servicio yo le di a la guada de amén que se tenga la ida ayúdanos con los gustos que no se mandan yo le di a la guada de amén yo le di a la guada de amén yo le di a la guada de amén todos los días ven, comando ven, 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 ven policía, vamos a cuidar, que me hierro yo le di a la guada de amén que me hierro de amén ven, ven yo le di a la guada de amén y nosotros que estamos haciendo ven y yo le di a la guada de amén ni ha de tomandarte comando ven y cojés ven, conmando y el camionero vi a la guada de amén mola, vamos a entrelau yo le di a la guada de amén de amén es la guada de amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!